Así llegamos al final del partido. Mario, creo que quien llegó a este estadio hoy sale satisfecho por la cantidad de goles que hemos visto. Yo no sé si acá fallaron los defensas o tuvieron acierto los delanteros, pero que hemos disfrutado es oponer a la fina. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado, de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Gracias! ¡Gol! 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 Se ha quedado con la pelota Rubicosta. ¡Gol! ¡Gol! ¡¡Epa! ¡Esta es buena! Se ha quedado con la pelota Arbicosta Todo pelota en la barrida No engolar Se ha quedado con la pelota Se ha quedado con la pelota Se ha quedado con la pelota ¡Gracias! 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 Mantiene la pelota y se acerca ¡Qué bien como se comió el defensor! Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque Van tocando ¡Ahí está! ¡Y se adelantan! ¡Enorme la atajada! La pelota se va lejos ¡Varón que se va! ¡Corner! Tiro de esquina justo al corazón del área Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Martial A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Ruiz Costa Fuera de juego Ruiz Costa es el dueño de esa bocha No hay manera que le quiten la pelota Ahí lo deja atrás Valor interceptado Han completado la jugada Martial Paul Pogba El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada ¡Y está! ¡Y está! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Muy bien el arquero! Llega muy bien a la pelota Y se queda con ella Ruiz Costa Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Se acerca la mitad de la cancha Porque sabe que es la única manera De ver cerca la pelota Balón de Roberto Carlos Difícil discutirle a aquel que incluye a Roberto Carlos En el equipo ideal de la historia Uno de los más potentes ¡Y le pega con un tubo! Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Se ha equivocado en el traslado Bien arriba la presión tratando de recuperarla Alessandrini Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Buen trabajo del defensa Para que la pelota abandone el terreno del juego Balón de Roberto Carlos Ruiz Costa es el dueño de esa bocha Toño Valencia Aquí puede haber una oportunidad ¡Cabriel Jesús! Esta pelota se va a jugar desde el córner Y por ahí se puede venir el gol que los ponga delante Córner que juega en corto Y ahí llegan para ayudar Marshall Ruiz Costa La número 5 la tiene Pupa ¡Y así le pega la pelota! ¡Cabriel Jesús! Se acerca zona de ataque Se viene la presión del rival ¡Ojo! Esa pelota ha salido Ahí lateral Maingolán ¡Alessandrini! ¡Dele Alli! ¡Ese Dele Alli para darle! Se están prestando la pelota nada más ¡Marsial! Ruiz Costa es el dueño de esa bocha ¡Gabriel Jesús! ¡Alessandro! ¡Rui Costa es el dueño de esa bocha! ¡Alessandrini! ¡Marsial! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Marsial! ¡Hay seguridad bajo los tres palos! ¡El arquero se queda con ella! ¡Marsial! ¡Ahí está! ¡Marsial! 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 El árbitro diciendo que es lateral Paul Pogba Rui Costa es el dueño de Sabocha A lo que tengo que llegar como futbolista Se habrá preguntado este delantero Que tiene que bajar para intentar recuperar Marcial ha rechazado el arquero Corta bien esa pelota Alessandrini Paul Pogba Rui Costa El disparo de Rui Costa Gol Este gol si que lo han merecido La verdad que manejaron mejor el partido Y el resultado no reflejaba lo que veíamos Con elegancia Mario Pero para la elegancia también hay inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero Se van a jugar 120 segundos más en el partido ¡Cabriente South! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya ¡Gol! 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 Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Alessandrini, Sócrates, Papastatopoulos. Vámonos al entretiempo.